Estirar, estirar, debemos estirar. Sí, 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 ya quiero estirar. Bien, bien, estirar es muy bueno. Sí, 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 me encanta. Pes, pes, el conejo estira también. Uno, dos, tres, estiro, lo ves. Sí, 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 me acabo de estirar. Estirar, me gusta guapi. ¡Sí! Trota, trota, tienes que trotar. Sí, 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 ya quiero yo trotar. Bien, bien, trotar es muy bueno. Sí, 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 me encanta. Pes, pes, el conejo trota también. Uno, dos, tres, ya trotó lo ves. Sí, 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 yo acabo de trotar. A trotar, me gusta guau. Jugar, jugar, es hora de jugar. Sí, 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 ya quiero yo jugar. Bien, bien, jugar es muy bueno. Sí, 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 me encanta. Pes, 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 el conejo juega también. Uno, dos, tres, ya jugó lo ves. Sí, 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 yo acabo de jugar. A jugar, me gusta guau. Agua, 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 hay que beber. Sí, 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 me gusta beber agua. Bien, bien, el agua es muy buena. Sí, 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 me encanta. Pes, 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 el conejo bebe también. Uno, dos, tres, ya bebí, lo ves. Sí, 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 yo también bebí. Agua, 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 me gusta guau. ¡Sí! Tres, 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 tres tres, 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 Gracias.